Son las 6 de la mañana, hoy es nuestro último día en Buenos Aires. Madrogué, voy a visitar a unos amigos, luego vamos a visitar el barrio La Boca y últimamente nos iremos hacia Mendoza. Tenemos que estar en el terminal del retiro a las 8 de la noche. Hace 5 años visité por primera vez esta ciudad. En esa oportunidad conocí una familia que me hospedó y me incluyó de tal forma que siempre estoy agradecido. Voy a visitarlos y luego nos iremos para el barrio La Boca. Próxima estación, Liniere. Es supremamente económico trasladarse por toda el área metropolitana en metro, en tren y rutas de bus. Este es el barrio de La Boca, específicamente el sector del Caminito. Y antes de decir cualquier cosa, dejaré que el lugar les hable. Si era yo quien tuviera mentido, quien tuviera llenado de agravio, con la pura verdad en tus labios, hoy es cierto que harías lo mismo que yo. Te he callado porque sé lo que digo, porque puedo gritar lo que siento, porque vos ya no sos mi tormenta, no sos mi locura y quiero tu amor. Me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentía, pero tanto. Escribo, canto, río, grabo, hablo, toco, ando, como, pruebo, cuento, corro, subo, bajo, grito, sueño, vivo, vivo, viajo. Solo hay una oportunidad para vivir, y es así como prefiero existir. Bienvenidos, soy Álvarez Viajera. Bueno, estamos en el Caminito, un lugar icónico en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un lugar al que siempre hay que venir, un lugar que tomó su nombre de un tango, porque este es el lugar, esta es la cuna del tango. Un barrio que es icónico, un barrio que es típico, un barrio que tiene mucha historia, sobre todo en el tango, el barrio de la O. El Caminito es uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad, y uno de los atractivos imperdibles para los que la visitamos. Es un barrio de antiguos conventillos y con paredes pintadas de distintos colores. Es también un museo a cielo abierto. Caminar por allí es toda una experiencia. Es un lugar muy argentino. El comercio, el tango, la gastronomía, el arte se encuentran allí, para contarnos una historia y hablarnos de tradiciones muy locales. Ir al Caminito es como viajar en el tiempo. También es encontrar personas de muchísimas partes del mundo en un mismo lugar. Este barrio también es muy conocido porque allí se encuentra el Estadio del Boca Juniors, conocido como La Bombonera. Bueno, ella es Ruth, ella es mi prima, ella es la que me recogió aquí. Me dio ropa, me dio vestido, me dio pecho, comida. Me dio comida. Me recuperó para la sociedad. Y estamos aquí celebrando, porque ya nos despedimos, y celebrando esta noche con algo, yo con algo muy argentino, ella que ya está aquí hace tiempos con algo diferente. Con Italia. Es unas pasticas, pero algo muy argentino es un choripán. Entonces, vamos a celebrar, y esta noche nos vamos. Continuamos con este viaje. Bueno, ayer tomé un bus para Mendoza, desde Buenos Aires. Acabo de llegar, estoy acá. Pretendía pasar a Chile, hoy mismo, a Santiago, para estar con amigos, pero acabaron de cerrar el paso. En un preciso momento, te pongo un pie en este lugar, cierran el paso hacia el cine, y no hay cómo cruzar, solo por aire. La última vez que lo cerraron, dicen que duró 13 días. Aquí está este bus que ya iba a salir. No sé, no sé qué van a hacer, me van a preguntar. No sé qué se puede hacer, tengo que quedarnos aquí en Mendoza, y mirar qué hacer. Este viaje está terminando. No puedo esperar mucho en Mendoza. Trato de buscar otras opciones para pasar. Claro, estoy interesado en un vuelo de Mendoza, Argentina, a Santiago de Chile. Para hoy, para mañana. No, sin retorno, solo Mendoza, Santiago. Acá sucedió un milagro, acá van de levantar la restricción en el paso Los Libertadores. Entonces, he comprado un pasaje, ahora el bus va a arrancar en unos minutos. Hay que cruzar los dedos para que el paso sí esté abierto. Es difícil porque es un lugar de la cordillera de los Andes, en el que se cruza de Argentina a Chile, en el que está la montaña más alta de todos los Andes, que es el Aconcagua. Es una montaña de 6,962 metros, en el nivel del mar. Y hay que cruzarla a través de un túnel que se llama Cristo Redentor, o Cristo Rey, o algo así. Vamos a cruzar por ahí. Lo que pasa es que hay mucha nieve, hay mal tiempo, hay algo que ellos llaman vientos blancos, que hacen que el tránsito por esta vía sea muy, muy difícil, muy riesgoso. Tienen que viajar con cadenas en sus llantas. Así que es por esto. La última vez que cerraron el paso, subió por más de una semana, y precisamente hoy, apenas con un pie en esta ciudad, cierran el paso. Pero en cuestión de horas, lo han reabierto, y vamos a lanzarnos, vamos a ir, y vamos a ir para donde va. Le voy a hacer estar esta noche en Santiago de Chile. Bueno, hemos hecho una parada técnica de Mendoza a Santiago de Chile. Parece todo estar bien, no hay carros que estén devolviendo por el paso. Así que vamos a estar aquí 5 minuticos, comer algo, y continuar nuestro viaje. Hemos pasado lugares muy bonitos, la gota es muy bonita. Llegamos al nudo del asunto. No sabemos si hay paso o no, la gente, muchas, se está devolviendo. en muchos carros en este lugar. Para nuestra fortuna, estamos viajando en una minivan, la cual por ser pequeña, pudo sortear las dificultades del paso, y continuar con nuestro viaje, hacia Santiago de Chile. El paisaje es increíble, es una de las fronteras más hermosas que he podido conocer. Pasar junto a la montaña más alta de los Andes, poder ver el Aconcagua, es algo que te estremece, y una vez más te recuerda a lo pequeños que somos en este mundo. Para los que venimos de la branja tropical, la nieve es algo que no podemos ver tan seguido, y menos en tan grandes proporciones. Es un espectáculo para mí poder verla, tocarla, sentirla. Me provoca tanta curiosidad, me hace sentir como un niño que empieza a escurrir el mundo. En Santiago me esperan viejos amigos, que conocí en mi primer viaje por Sudamérica. Y hace cinco años, cuando me fui, prometí volver a visitarlos, y hoy es el momento de cumplir esa promesa. Bueno, este es el paso fronterizo, ya hicimos check-in, ya salimos de Argentina, ya legalmente estamos en Chile. Hemos vuelto a Chile, y esta será una de nuestras últimas paradas, así que bienvenidos, espero les guste. Bueno, ya vemos, porque estuvo cerrada, porque estuvo cerrado el paso, hay más de un metro de nieve, a los alrededores. Destapar estas vías, requieren mucha maquinaria, requieren, uso sal, requieren, mucho tiempo. Por eso tanto problema para pasar, de un país al otro. así que, ya estamos aquí, ya estamos en Chile, vamos a disfrutar. tenemos, ��, muy LOVE, es lo mismo, que es mejor, que pe Crew, que queda muy bien, y ya está. Be Katy, en el piso 61 y 62 de la torre, ambas con visual entre 160 grados. En menos de un minuto vamos a estar en la planta del piso 61 de la torre más alta de Latinoamérica, no es menor. Los invito entonces a disfrutar Santiago como el color mismo.